Veo tu imagen frente a mí No quiero ni pensar que va a venir Siempre dijiste no es por ti Y evidentemente veo que es así Creíste fue el día en que me fui Creíste por cierto hoy solo para ti Quise tenerte junto a mí Y hoy solo me pides que dispare una señal Para encontrar el camino que me lleva al dolor Y a este final no puedes negar Triste fue el momento en que creíste Que iba a llorar Si no, blanco, negro, todo, nada Regatir de ellas no de una vez Y hoy que no quiero más de ti Vuelvas pidiendo no me dejes seguir Ya no eres lo que yo soñé Mientras tú me pides que dispare una señal Para encontrar el camino que me lleva al dolor Y a este final no puedes negar Triste fue el momento en que creíste Triste fue el momento en que creíste que iba a llorar Tantas veces intenté alejarme y tuve miedo Tantas veces me perdí y caí en tu juego Ahora solo miro atrás y ya no hay más No hay forma de creer que cambiarás Hoy me pides que dispare una señal Para encontrar el camino que me lleva al dolor Y a este final no puedes negar Triste fue el momento en que creíste que iba a llorar Si no, blanco, negro, todo, nada Regatir de ellas no de una vez